Bueno, este teatro tiene 53 años de haber sido inaugurado. Tiene esta explanada con fuentes, cuenta con el teatro al aire libre y con este hermoso bosque. Tenemos a nuestro lado derecho el periférico, sin embargo, cuando el usuario llega al estacionamiento, en cuanto se baja de su coche, al empezar a caminar empieza a aislar todos los sonidos de la ciudad, de tal forma que en el momento en que entra a la puerta del teatro, a la puerta principal y llega al lobby, ya llegan como muy dispuestos al espectáculo. Ya en otra tónica, ya dejaron el estrés afuera, porque la explanada finalmente, este ambiente de bosque, este olor, los impulsó a prepararse para disfrutar un evento cultural. El lobby es muy amplio, el lobby hemos tratado de que sea suficientemente agradable para la estancia de la gente. La sala es muy cómoda y sobre todo el audio, ahí la acústica es muy buena. Tenemos ocho camerinos, los ocho camerinos son muy amplios y son muy cómodos. El teatro tiene un aforo de 460 butacas y también visualmente, en cualquier butaca que tú te sientes, el teatro se ve perfectamente, o sea, es muy cercano, de tal manera que sí se logra esta parte de confianza, esta parte de entendimiento entre el actor y el espectador. Estas placas van progresivamente, van desde 1960 hasta acá, terminar en los 80, ya nos hace falta pared, pero cada una está colocada de manera progresiva. Han desfilado muchísimos, muchísimos actores. Estos no son teatros improvisados, estos a ciencia cierta fueron teatros muy bien planeados, muy bien planeados, en zonas además estratégicas, para que la gente tenga acceso. Ha sido el ideal del instituto, acercar la cultura a toda la gente. Este es el ideal del instituto, el papel, ykkn!!